Diccionario. Arroba diccionario. Equipamiento. Se refiere al conjunto de herramientas, dispositivos, materiales o instalaciones necesarias para llevar a cabo una actividad específica o para el funcionamiento de un sistema o lugar determinado. Este término se utiliza en diversos contextos, como en la industria, la educación, el deporte y la medicina, donde el equipamiento adecuado es fundamental para asegurar la eficiencia y la eficacia en las tareas realizadas. El equipamiento puede incluir desde máquinas y herramientas hasta mobiliario y tecnología, y su calidad y adecuación influyen directamente en el desempeño de las actividades y en la seguridad de quienes las llevan a cabo. En resumen, el equipamiento es esencial para facilitar y optimizar procesos en múltiples áreas.